hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender cómo realizar este hermoso punto a crochet y de la manera más sencilla que ustedes se puedan imaginar muy propio para bolsas muy propio para blusas ahorita que estamos en verano un punto caladito que nos va a quedar verdaderamente hermoso y para lo que vamos a necesitar un gancho y una hilaza yo voy a ocupar este gancho que es del número 4.5 y voy a utilizar esta hilaza sí entonces ahorita vamos a empezar a montar los puntos de nuestra muestra vamos a montar 20 puntos y ahorita nos vemos ya que tenemos nuestras 20 cadenas vamos a realizar puntos bajos toda la vuelta puntos bajos entonces en el primero no hasta el segundo y nos vamos haciendo puros puntos bajos aquí llevo 2 3 y así toda la cadena la cubrimos con puntos bajos un punto bajo por cada cadena perfecto perfecto sale termino mi línea de puntos bajos y ahorita los veo pues una vez terminada mi línea de puntos bajos subo con 2 cadenas de elevación y aquí en el primero luego luego voy a hacer un punto alto y ya que tengo hecho mi punto alto fíjense bien estoy jalando un poquito más de hilaza se acaba muy rápido empezamos empezamos lazada rodeamos al punto alto con nuestra lazada sacamos otra lazada llevamos 2 nuevamente lazada segunda vez que rodeo al punto regreso con una lazada nuevamente lazada regreso detrás del punto tomo otra lazada y tengo 1 2 3 4 5 6 cabos más el principal y a todos los remato salgo uno antes del principal muy bien los peinamos que se alineen todos y ahora rematamos los últimos dos bien nos brincamos el que sigue y aquí insertamos el gancho y insertamos el gancho sacamos un bucle hacemos una dos cadenas y rematamos así es como nos queda nuevamente hacemos lazada y en el que sigue vamos a tejer un punto alto después de haber tejido este punto alto se me acaba el estambre ojalá muy poquito esto come mucho estambre sale y continuamos con lazada rodeamos el punto sacamos lazada otra lazada vuelvo a rodear el punto tomo otra lazada ya llevo 4 tercera lazada doble aquí entonces llevo 1 2 3 4 5 6 y el principal tomo lazada y los paso todos antes del principal salgo vuelvo a tomar lazada aquí le damos formita y rematamos los dos muy bien y lo que sigue es en el siguiente nos brincamos uno y en el que sigue insertamos el gancho sacamos un bucle hacemos una dos cadenas y rematamos y así nos van quedando cada uno de estos sale nuevamente hacemos en el siguiente punto un punto alto tomamos lazada tomamos lazada rodeamos al punto nuevamente lazada rodeamos al punto dos veces lazada rodeamos al punto tres veces tenemos los seis cabos y el principal tenemos los seis cabos y el principal lazada y lo pasamos por todos menos el principal los peinamos damos una lazada y rematamos los dos puntos ahora nos brincamos uno y en el que sigue tomamos un bucle y hacemos una dos cadenas y rematamos así nos vamos todo el final de la vuelta más bien hasta terminar la vuelta y nos regresamos con puntos bajos ahorita nos vemos aquí vengo sobre el final de la vuelta estoy tejiendo el punto alto ahora hago una lazada rodeo el punto lazada rodeo el punto dos veces lazada y rodeo el punto tres veces muy bien los remato todos menos el principal los peino remato los dos anteriores y me voy a brincar este y acá en la mera orilla para anclar mi punto tengo que tomar ahí un buclecito muy bien tomamos en el buclecito un bucle y subimos con uno dos y rematamos ok así terminamos nuestra primera vuelta si más bien vuelta completa porque ya es la segunda vamos por la tercera que es con un punto a una cadena y nos regresamos con puros puntos altos sale todo punto alto ay dios santo cadena de así estamos bien aquí un punto alto un par de vueltas un par de vueltas más en la muestra y cuando nosotros hayamos decidido que ya es el largo adecuado para el trabajo o el proyecto que estamos realizando siempre les recomiendo que terminen el trabajo en la línea de puntos bajos para que amarremos un poquito aquí me faltan aquí me faltaron unas hebras muy bien aquí yo soy de tomar los dos bucles para anclarlo uno uno y dos listo y hacemos nuestra última fila de puntos bajos mientras van pasando mientras hacemos esta filita si ahorita si ahorita en un momentito te voy a dejar otros dos videitos para que los pases a ver para que también les des like si te gustan si no te has suscrito al canal suscríbete es el momento adecuado para hacerlo para que tengamos más personas dentro del grupo de tejiendo sueños y pues bueno este creciendo nuestra familia ya ya somos bastantitos ya vamos para 20 mil y eso a mí me tiene muy contento date una paseada por todos los videos que tenemos son bastantes algún proyecto se te va a antojar algún tipo de lana que quieras ver que quieras conocer y siempre cualquier duda que tengas me puedes contactar en todas nuestras redes sociales en facebook en tik tok en instagram en todos lados puedes contactar conmigo platicaremos muy bien y y aclararemos cualquier duda que tengas eso tenlo por seguro y hasta ver el proyecto terminado sale mira nuestro último puntito de la vuelta exactamente bien porque se nos acaba de terminar la lana y así es como se ve pues espero que te haya gustado el video nos vemos en el próximo chao 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 chao